Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al último día del foro. Mi nombre es Alejandra Guardia, miembro del equipo de coordinación. Hoy es el último día con esta comisión cerramos la segunda edición del foro de red de investigadores de diseño del dos mil veintitrés que se ha ido realizando durante toda esta semana. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total han sido quince comisiones con doscientas ponencias de docentes académicos profesionales que presentan o que han presentado y han compartido sus investigaciones y producciones y reflexiones sobre propuestas en el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de mil miembros adheridos entre instituciones y personas, es un gran logro para la facultad y es coordinado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso se presenta a cada expositor, es decir, yo voy a presentar a cada expositor y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y reflexiones por parte del público. También les recuerdo que las comisiones del foro han sido grabadas y va a ser grabada esta y van a estar en breve disponibles en nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, vamos a dar inicio a la última comisión del foro presentando a Luis Quimil Valle desde Perú. Luis, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto, buenas tardes a todos. Me das un minuillito para compartir mi pantalla, por favor. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Se puede observar? Sí, perfecto, Luis, cuando quieras empezamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Quimil Valle, artista plástico en la especialidad de pintura, diseñador gráfico, publicitario y docente. La investigación que me toca exponer ahora es la herencia gráfica de los tocapos en el payay de los tejidos del chintero. Aquí el desarrollo breve de la exposición y empezaremos con la explicación breve de los tocapos. Bueno, entre las imágenes representadas en los tejidos del Perú antiguo destacan unos diseños llamados tocapos. Estos aparecen en serie en espacios cuadrangulares y en cuyo interior se encuentran formas geométricas de varios colores que caracterizan al periodo incaico. Fueron utilizados como un tipo de comunicación gráfica, sin embargo, al no conocerse su significado hoy en día, siguen siendo fuente de debate. En el periodo colonial a los tocapos geométricos se les agrega figuras reconocibles, recargando el espacio con una nueva forma de interpretación, pasando así a ser elementos meramente decorativos y como lo mencionaría el historiador Cummins, perderían su significado original, lo que indica que si hubo realmente una continuidad pero solamente en representación. Es posible que el significado de los tocapos se haya perdido o por lo menos no contamos actualmente con evidencias que nos permitan descifrar su significado. Lo que podemos determinar sí, con mayor claridad, es que las imágenes se fueron adaptando y modificando a los continuos cambios a las épocas y a las generaciones de tejedores que trasladaron su imaginario en los tejidos. Para la investigación lo he dividido en tres ejes. El primer en el desarrollo de esta investigación hemos dividido en tres ejes metodológicos, realizamos un análisis formal general y obtuvimos patrones compositivos que nos permitieron utilizarlos como base comparativa con la actual iconografía textil de chinchero. En el primer eje tomamos como punto de partida un trabajo previo que realizamos basado en el estudio de un tejido incaico con tocapus. Los resultados obtenidos nos permitieron inferir que los tocapus no son solo expresiones estéticas sino que fueron un tipo de lenguaje gráfico cuya función era, como ya lo mencionamos, identificar, organizar y diferenciar. Como segundo, como segundo eje en el Valle Sagrado de los Incas, en Chinchero, Cusco, aquí en Perú, durante los años noventa se inició la recuperación de la manufactura textil tradicional, tomando en cuenta no solo los insumos y estructuras del tejido andino milenario, sino también su iconografía. Esta recuperación fue impulsada por la investigadora y tejedora Nilda Callaña UPA. El segundo eje ha sido el segundo eje ha sido un trabajo de campo en esta comunidad textil de Chinchero durante entre los años dos mil veinte, dos mil veintidós, y está basada en la recolección de entrevistas a las tejedoras de la comunidad, además de un archivo audiovisual sobre el proceso, los instrumentos, y su relación diaria con el tejido, pero sobre todo un registro visual del PAYAY en sus tejidos más representativos. Recordemos que en los Andes del sur peruano se utiliza el término PAYAY para indicar la acción de crear diseños iconográficos en el tejido. Como tercer eje, nos basamos en los dos primeros métodos de análisis de Panofsky. Algunos de los resultados obtenidos son su íntima relación con figuras geométricas abstractas, por ejemplo, la dualidad, el equilibrio simétrico, las construcciones romboidales, y las asociaciones con la naturaleza y el entorno. Los resultados finales sobre el análisis iconográfico, su clasificación y comparación son parte de mi tesis de maestría PAYAY y la memoria gráfica en los tejidos de Chinchero. Como conclusiones sobre la investigación y el trabajo de varios años, desde el análisis de la sintaxis del lenguaje visual, de los componentes compositivos, estructurales y cromáticos de los TOCAPOS, nos dimos a cuenta que responden a un contexto de comunicación gráfica. En este caso, tanto la forma como el color se revelan como signos, convirtiéndose en síntesis abstractas que orientan e identifican. Asimismo, describen la esencia del imaginario andino basado en la dualidad y el equilibrio entre sus partes. También evidencian ser un medio para trasladar información, no sólo como soporte, sino que el mismo tejido es en sí una unidad de sentido. Esta investigación nos ha permitido concluir que han permanecido patrones gráficos precolombinos que se evidencian en el PAYAY de Chinchero. La base del lenguaje gráfico de los TOCAPOS permanece en los diseños andinos. Hoy en día se presenta como un vestigio visual modificado y adaptado a las nuevas narrativas del contexto social andino a través de los siglos. Muchas gracias, quiero agradecer a los organizadores, por la invitación y por esta plataforma tan interesante, gracias a la gestión de Adrián y Alejandra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta serie de presentaciones que nos has dado. Bien. Ah, no te olvides igual compartir tus datos a través del chat, así todos podemos mantenernos en contacto. Ahora vamos a presentar a Bernardita, no a vos, vamos a presentar a Bernardita Brancoli, desde Chile. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes nuevamente. La investigación que voy a presentar es parte de la tesis doctoral que estoy cursando en la Universidad de Palermo. Así que ha sido una evolución, así que si alguno ya ha visto parte de la investigación, muy bienvenido. Entonces, la investigación se centra en un encuentro entre la arqueología y el diseño gráfico, ¿ya? Y se enmarca en un proyecto de investigación Fondesi de Chile. La pintura rupestre que estoy analizando es parte del sur del desierto de Atacama, el desierto de Atacama, que se encuentra al norte de Chile, con Linta, con Bolivia, Perú y el nordeste argentino. Es muy rico visualmente en figuras y pinturas. Y se encuentra dentro de este análisis previo, se encuentra que hay nueve estilos visuales clasificados, pero hay una serie de pinturas que no están clasificadas dentro de estilo. Por lo tanto, el foco de la investigación se centra en estas investigaciones que no tienen estilo y que comparten el horizonte arqueológico del periodo tardío, que es el periodo incaico. Y dentro del estado de la cuestión, se encontró dos vacíos importantes que hacen este cruce entre el diseño y la arqueología, que es el vacío del estudio del color, la colometría, en general en arqueología, se registran de manera nominal los colores, o sea, rojo, verde, blanco, negro, y no hay un estudio específico de los valores de esos colores y también del motivo, digamos, la figura en su análisis más interno, ¿ya? Por lo tanto, este encuentro entre diseño gráfico y arqueología nos ayuda como a identificar y aplicar nuevos conceptos para el registro de estilos en la pintura rupesa. Por lo tanto, se hace como un marco teórico desde el diseño, analizando los elementos abstractos, que podrían ser las estructuras de composición, y los elementos concretos que van, el color, las dimensiones, las texturas, y también una dimensión semiótica y material, o sea, cómo están, o sea, la permanencia en terreno, este, esta investigación se hizo a partir de registros de pinturas rupestras en terreno, por lo tanto, nos facilitó el poder entender cómo estaban hechas las pinturas y proponer un sistema de análisis desde las herramientas de construcción y en análisis de su pintura, de la cualidad cuantitativa y cualitativa de la pintura. Este es un ejemplo de análisis formal, o sea, desde la dimensión concreta que podría ser la técnica de ejecución, área lineal, la estructura invisible que podría ser la geométrica, las unidades mínimas que podrían ser fonemas, si hablamos de desde una dimensión más sintáctica, y los elementos de referente que podrían ser los textiles, en este periodo tardío que va como entre el 1400 y 1500, la vestimenta era muy importante, pero el Imperio Inca tenía gran influencia en este territorio. Se han podido relevar y analizar 56 paneles que es la pintura completa, y 121 figuras donde predomina la figura antropomorfa, o sea, claramente el hombre tiene una mayor preponderancia hacia las figuras de los animales, y en el ámbito del color se ha podido establecer que se repite un color único que en el sistema pantón vendría siendo este color 1807, o sea, hay una preponderancia de este uso, lo que lo que infiere que hay un recurso disponible de esa cualidad de pigmento, pero también nos permite identificar que distintos tiempos de preparación de pintura, por lo tanto, podemos llegar a una paleta de pintura rupestre a través del sistema pantón, o sea, esto se hizo en terreno con análisis cualitativo, digamos, de una identificación de parentesco de color. También hemos, a través de la investigación, hemos podido identificar ciertas herramientas de trabajo, como podrían ser los tipos de pinceles, donde predominan los pinceles de pintura, o sea, de terminación redonda, y combinaciones también de herramientas. Hay que entender que la pintura rupestre es un proceso, digamos, cognitivo, que tiene una serie de herramientas, e implica un diseño previo por la austeridad del lugar donde se encuentran, que son quebradas, en altura, por lo tanto, hay que trasladar, y hay que armar este kit para poder diseñar este sistema simbólico. Por lo tanto, los artistas de la antigüedad tienen conocimiento de distintas técnicas de pintura. Se toma la pintura rupestre como un gesto de grafo, asociado un poco como a la caligrafía, que uno puede identificar con qué tipo de herramientas están. Por lo las pinturas que son al sur del desierto de Atacama. Y en el sistema conceptual, o sea, las técnicas de diseño, se observan técnicas lineales, pero también técnicas areales, o sea, se predominan las figuras llenas en ambos sitios. O sea, hay un sitio que es más lineal, que es más caligráfico en términos visuales, y el otro es más lleno. Y eso es como las primeras conclusiones que se están teniendo en esta investigación. Muchas gracias. No sé si cumplí el tiempo o me pasé. No, perfecto, Bernadita. Muchas gracias a vos. Muy, muy interesante tu investigación. Bueno, ahora vamos a pasar con Elkin Colmenares desde Colombia. Cordial saludo, ¿me escuchan? Perfecto, Elkin, bienvenido. Listo, voy a proceder a hacer la presentación. ¿Me notifican cuando ya estén viendo? Ahí se ve perfectamente. Listo, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra participar en este evento. Bueno, les comento, mi nombre es Elkin Colmenares. Esta investigación se titula Monumentos Guarentinos del Ingeniero Colectivo a la Construcción de Memoria. Esta investigación hace parte del grupo de investigación Palo Seco de la universidad en la que trabajo. Bueno, esta investigación consta de unos primeros acercamientos iniciales antes de desarrollarse que permitieron identificar el problema de estudio. Uno de ellos, por ejemplo, me voy a permitir leer, es que la producción académica sobre los monumentos, sobre arte, sobre historia en la provincia, eran muy escasos y los que existían o los que existen se centran netamente en un contexto histórico. Por otro lado, la ausencia de profesionales en el área de historia o de arte, por ejemplo, no permite que salgan a la luz proyectos o investigaciones de dicho marco. Escasos estudios sobre arte y patrimonio local, también es una de las falencias que encuentra la provincia, en este caso la provincia de Guarenta, que es parte del departamento de Santander. Y bueno, una de las tantas cosas que hay por mencionar es que tampoco hay una política pública de protección y de conservación o mantenimiento de estos bienes de interés cultural a nivel regional o a nivel por lo menos de la provincia. Otra de las actividades que se detectaron es que la provincia es conocida, sobre todo para de pronto quienes conocen Colombia y han tenido la oportunidad de viajar por este departamento, que es conocida por su oferta turística, en este caso una oferta de deportes de aventuras, es muy atractiva y tenemos la fortuna que en el departamento se visita, los extranjeros nos visitan a partir de este tipo de oferta turística. Y otras más, como por ejemplo la ausencia de catalogación sobre obras de espacio público e incluso sobre pinturas que hacen parte de las instituciones locales. Digamos que dentro de este panorama se marcó la necesidad de empezar a construir un proyecto de investigación que intentara aterrizar alguno de estos ejes. Y en este sentido nos movimos por adelantar sobre los monumentos inicialmente. La idea es que esto siga abarcando diferentes ejes. Bueno, la investigación cuenta con tres fases, la primera fase y la segunda ya están ejecutadas. Entonces la primera fue el levantamiento y el acopio documental de lo que existe actualmente en la provincia, documento, literatura, escritura científica, registros fotográficos y algunas publicaciones de carácter reflexivo. La segunda fase, que es la que culminamos el año pasado, pues implicó hacer ya una memoria mucho más robusta de lo que se ha hallado. Y la tercera fase, que es la fase actual, está en construcción, de ella no me pregunten mucho, si hay preguntas, será la creación de un taller de creación artística en la que exista una apropiación por parte de la comunidad. En aras de responder, pues, a varios elementos como los que tengo acá, que son las preguntas orientadoras de nuestro proyecto. Entonces me voy a permitir leerlas, algunas de ellas son, bueno, cuáles han sido los cambios físicos que han sufrido los monumentos a lo largo del tiempo, cuál es el papel de los monumentos y esculturas de la provincia de Guantá en la construcción de memoria local y esta que es verde, es la que se espera despejar en el taller de creación. Es posible fortalecer la memoria y identidad cultural de la provincia a través de los monumentos que la configuran. Para los aspectos metodológicos tenemos tres ejes o tres disciplinas que convergen. En este caso, las dos primeras iniciales fueron una disciplina histórico-artística y en esta tercera se intenta añadir la disciplina del diseño, del diseño gráfico, con otros colegas, con el ánimo pues de tener una presentación mucho más amena para un público, pues, de alguna manera que está, digamos, que requiere formarse en estos tipos de contenidos. De lo que podemos mostrar como resultados hasta el momento es que se ha podido establecer unos mapas que en este caso los aterrizamos como unas rutas, unas rutas turísticas, precisamente por esa misma fortaleza que tiene el municipio o que tiene el departamento o que tiene la provincia en oferta cultural, perdón, en cuanto a oferta de deporte, de turismo, de deporte, de aventura, lo que queremos hacer es voltear la oferta y direccionarla hacia la cultura, hacia la historia, el patrimonio y el arte. Entonces, en ese sentido se empieza a señalizar de manera infográfica cada una de las ofertas, digamos, en este caso monumental o escultórico que tienen cada uno de los municipios estudiados y pues en ese sentido también seguir moviendo la dimensión, la dimensión turística que de alguna manera pues es un fuerte aquí en la región. Esto es a grosso modo lo que lo que se lleva, lo que se lleva, lo que se lleva adelantado y pues nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, espero no haber sido tan breve, pero esto es lo que llevamos. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elquino, perfecto con el tiempo, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con Juan Diego Andrango desde Ecuador. Hola, hola, buena tarde con todos. Voy a presentar igual, pido disculpas quizás por ser muy breve, porque sí, es una investigación bastante extensa. Bueno, yo voy a hablar sobre el territorio y la memoria, cómo estamos trabajando ahora con un grupo de estudiantes de la Universidad de la Udla en Quito, Ecuador, y cómo se está configurando la relación material entre los pueblos originarios, tanto en Qichos, en Ecuador, como guaraníes de acá en Sao Paulo. Y bueno, y a partir de esto, pues, hemos configurado algunas relaciones tanto territoriales como de la memoria histórica y la memoria oral de los pueblos originarios para ir construyendo también de manera experimental dos micro documentales ya registrados, les compartiré luego los enlaces, y estamos en un proceso de animación digital que finalmente les indicaré al final de la presentación el avance que se tiene. Partimos un poco de la Cruz del Sur o la Chacana, que se le conoce desde el mestizaje, no, la comisión andina tiene mucho que ver en esa dualidad credencial anteriormente los compañeros, de cómo se va configurando no sólo desde los simbólicos, sino también con la materialidad en el día a día, tanto en el campo, en la ciudad, y además con la tuenda y la vestimenta de los pueblos originarios, ¿no? Que cada uno de estos tienen una significación y un significado a partir de la relación anteriormente mencionada. Existen algunas crónicas, ¿no? Tanto de Juan de Santa Cruz, de Miguel de Santiago, de Felipe Guamampoma, donde ya se relaciona entre los astros, la ciencia de los astros, las estrellas, el sol, y esto cómo se articula mucho con la agricultura dentro de los espacios territoriales de los pueblos originarios. Aquí vemos un poco ya relacionado con el diseño, ¿no? Que se ve históricamente en los pueblos del imperio incaico y precolombino también, y bueno, hace muchos años también, tomando en consideración los años antes de Cristo, en cómo ya se configuraban ciertas relaciones de los astros con la construcción arquitectónica. En este caso voy a hablar de la ciudad de Quito. Aquí vemos algunos elementos que están articulados, obviamente, desde simbólicamente y desde la lengua en Quichua, y luego cómo se relacionaban con las ruacas y posteriormente con las iglesias en el centro histórico de Quito. Y encontramos varios de estos espacios, de estas gráficas en algunas ciudades andinas en el Ecuador. Aquí hay una fotografía de cómo los solsticios de junio y los solsticios de diciembre configuran la dirección del sol en relación a la siembra y la cosecha de los alimentos que vemos, ¿no? En nuestras casas. Y los pueblos originarios siempre configuraban todo esto en relación a su materialidad territorial y obviamente eso también se traspasaba al atuendo, a la vestimenta con los diseños que podemos ver en las mujeres y en los hombres, ¿no? Que tienen siempre atendados desde los pueblos originales. Aquí vemos un poco ya relacionado desde un mapa geográfico, cómo está configurada la Chacana o la Cruz del Sur y en este caso es una cruz del Quito cara del pueblo, del pueblo Quito cara andino en Quito. Y posteriormente a ello lo que nos menciona Raúl Sivechi que básicamente el territorio no es algo solo relacionado con fronteras o con espacios geográficos, sino que es algo muy vivo, ¿no? Tiene que ver más allá del objeto y sujeto para usar el territorio como una forma de vivir, de convivir con él y dentro de un territorio. La relación de los elementos vivos conllevan dentro de la cosmovisión y las cosmogonías de los pueblos andinos. Y aquí vemos el Ayahuma o el Diablo Uma, conocido en el mestizaje, cómo se ha configurado este personaje y luego esto construido, ¿no? Preincaicamente dentro de la ciudad de Quito en el centro histórico y así podemos ver varios elementos o varios sujetos en los totem de los pueblos originarios a través de la construcción histórica de estos elementos, ¿no? Y posteriormente, pues, estos se han ido eliminando ya por la urbanidad y varios procesos de gentrificación también dentro de algunas ciudades. Aquí también podemos encontrar algunos elementos encontrados ya no solo en la ciudad de Quito, sino también en la cultura cañar y en Ecuador, la simbología maya en Campeche, Zapoteca en Oaxaca, la cultura aymara, donde también vemos o relacionamos un poco la Cruz del Sur o la Chacana. Y en ese sentido, pues, hacemos esta relación ya no solo de Ecuador, sino también con el pueblo guaraní ahora en Brasil y también dentro del territorio de Abiyala, que en este caso se lo conoce como América. Aquí también es importante la relación de los tejidos y de los gráficos que utilizan los pueblos originarios, que tiene que ver mucho con la cosmovisión y la relación del espacio-tiempo y las condiciones materiales a través de los guaru-guaru. Los guaru-guaru que son las trochas que forman los pueblos originarios para que produzcan los alimentos dentro de la tierra. Vamos a ver brevemente aquí algunos ejemplos. Debido al tiempo no vamos a ver totalmente los guaru-guaru, que es lo que hacen que drene más, de mejor manera, la raíz y que esas raíces no se asfixien. Hace algunos años estos eran muy planos, con una direccionalidad totalmente lineal, pero ya en actualidad, debido a las condiciones climáticas y más, pues se han ido como tergiversando un poquito más allá de eso. Podemos encontrar, ya voy a terminar, podemos encontrar algunos elementos simbólicos dentro de Ecuador, incluso en el Machu Picchu también, algunas cruces relacionadas en las rocas, en las plantas medicinales como el San Pedro, en las ceremonias ancestrales y bueno, ahora se está trabajando un poco en el, en Sao Paulo con los pueblos guaraníes, donde se está relacionando mucho las características simbólicas y cosmovisiones, donde se ve construido también, ¿no? Relacionado ahí la materialidad en los ponchos, en la vestimenta, en los, en las vasijas, en los rostros cuando se pintan, cuando hay ceremonias. Y finalmente, esto lo estamos desarrollando ya en una animación digital con tres chicos, Diego Carrera, Paula Carrín, Ariel Ceballos, ya tenemos un proceso de construcción de gráfica, para finalmente desarrollar una animación digital a partir de toda esta investigación de diseño, investigación antropología, antropológica y sociológica dentro del relacionamiento de los factores sociales, de los espacios y territorios, para recobrar la memoria histórica de los pueblos originales. Eso, es muy breve, yo les puedo compartir información, más bien les agradezco por el tiempo, es muy amplia la investigación, pero más bien agradezco por la oportunidad de poder compartir todo este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego, bueno, de hecho nos has dado un gran pantallazo en este poco tiempo de este trabajo tan interesante. Si puedes, nos compartes todos los links que tengas de los, de las animaciones por el chat. Ahora vamos a pasar con Miguel Jurado desde Argentina. Gracias, gracias, estoy apabullado por la brevedad de mis antecesores y espero poder ser igualmente breve. El proyecto que yo vengo a presentar es este monumento y nostalgia, la transformación del valor simbólico de la arquitectura en la confitería El Molino y su restauración. La confitería El Molino es un edificio del siglo, principio del siglo diecinueve, en la esquina de Callao y Rivadavia, que para muchos no significará nada, pero está enfrente a lo que es el Congreso Nacional. Este es el edificio, es un edificio que sufrió distintas modificaciones y que estuvo abandonado un largo tiempo y ahora está siendo objeto de una restauración a nuevo, ¿no? Este proyecto lo que intenta buscar es descubrir cuál es el valor simbólico del edificio para establecer una especie de testimonio de la transformación de la arquitectura de Buenos Aires del principio del siglo diecinueve y su arribo a la condición actual de monumentos. Estamos hablando de un edificio que nació de la función de dos construcciones que evocaban las arquitecturas europeas clásicas de corte francés. Esas dos construcciones son los dos extremos, derecho e izquierdo de este edificio que ustedes ven allí, con distintas alturas, tenían un corte francés. Miguel, perdón que te interrumpa, pero no estamos viendo lo que lo que compartes. Ah, ¿no ves nada? No. Sí, eso es, ya sé, un minuto, ¿eh? Compartir. ¿Se ve? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Lo que decía que este edificio que está viendo ahí, que está en la esquina frente al Congreso de la Nación, el edificio del Congreso de la Nación, un edificio neoclásico grecorromano, muy parecido al Capitolio de los Estados Unidos, o de ese estilo, el asunto es que lo que vamos a tratar de explicar en esta investigación es cómo cambió el valor simbólico de este otro edificio, la confetería del Molino. Había nacido, les decía, como la fusión de dos construcciones de estilo más bien francés lavado, que era el estudio clásico de principios del siglo XIX, siglo XX, perdón, en finales del siglo XIX, principio del siglo XX en Buenos Aires, y que construyó la imagen simbólica de Buenos Aires, ¿no? Esa imagen supone francesa, aristocrática, y de alguna manera lo que viene a buscar demostrar esta investigación es de cómo esa nostalgia de ese tiempo pasado es la que construye la idea de patrimonio arquitectónico y de carga de simbolismo a edificios, transformando el simbolismo inicial. Por eso digo, este edificio que está acá, si bien nace de la construcción de dos edificios de distintas alturas en los dos costados, derecho e izquierdo de la foto que ustedes ven ahí, en 1917 se convierte en un solo edificio de estilo Arnubo, hago comillas con los dedos, Arnubo. Quiere decir que esa construcción superior, la idea del Molino, la idea de la Marquesina y algunas, este, otros accesorios, sobre todo en términos de herrería y decoración, remiten a ese estilo nacido en Europa. ¿Por qué se adopta eso en ese momento en la Argentina? Bueno, si bien la burguesía terrateniente tradicional de Argentina había adoptado el estilo bozar como una forma de construir una ciudad aristocrática y con ligazón europea, la nueva burguesía inmigrante, es decir, toda la gente que a partir de fines del siglo XIX iba ingresando a la Argentina, iba convirtiendo al contingente de proletarios, en muchos casos trabajadores, inmigrantes de Europa en su mayoría, muchos de ellos hicieron a través del comercio una manera de forma de crecería, adoptaron otros estilos. Por otro lado, esto al ser una confitería y tener unos edificios, unas habitaciones de renta en la parte superior, buscaba también una arquitectura con un espíritu más festivo. El Art Nouveau le permitía eso, ese espíritu festivo. Es decir, esto, lo que viene a tratar de sintetizar, lo que trata de mostrar esta investigación es aquello que nació como algo liviano, como identitario de una nueva visión de la burguesía en Buenos Aires, la adopción de un estilo fresco, renovador, si se quiere, se convierte en un monumento en la medida que empieza a expresar el espíritu de una época que desde hoy se ve como un solo conglomerado, el pasado de Buenos Aires. Un pasado glorioso, esplendoroso, rico, que está expresado en cualquiera de estas arquitecturas, desde la francesa hasta la Nouveau, que era de alguna manera revulsivo, está expresado de esa manera, pero sin embargo, hoy se convierte en un testimonio del pasado y su valoración, su valor simbólico está en tanto representa el carácter artístico de la época, el carácter histórico, es decir, como protagonista de la época, como testigo de la época, y a su vez es un vehículo de la enorme nostalgia con ese pasado idealizado. Ese pasado construye, un poco el ejemplo de la confitería, lo que intenta es mostrar de qué manera que eso construye la imagen que los porteños tienen en Buenos Aires y la imagen que quieren ofrecer al turismo y que el turismo compra de alguna manera. En todo ese proceso, lo que hay, que no es exactamente el poco de esta investigación, porque eso lo que intenta es mostrar cómo cambia la valoración con el tiempo y cómo la valoración es algo que no tiene el objeto, el valor no es algo que tiene el objeto, sino algo que el individuo en cada momento le otorga el objeto, ¿no? Es decir, el objeto como una, como un instrumento. Por ejemplo, esta, este, este enorme monumento que está frente al Congreso, a la derecha está el edificio de la confitería del monedio del que estaba hablando, este enorme monumento es un monumento conmemorativo, conmemora algo, nos vas a acordar de algo. Tiene un montón de simbolismos que se han perdido con el tiempo, por lo pronto la escultura de arriba es la república, a los costados hay dos esculturas femeninas que simbolizan a los congresos constituyentes y al Congreso de la Independencia, la fuente que está allí abajo representa el río y hay dos esculturas que representan los brazos, el río Paraná y el río Uruguay que son confluentes del río de la Plata, ¿no? Quiero decir, estos valores simbólicos están perdidos. Ahora el único valor que tiene para nosotros y solamente para un grupo muy lego puede leer el edificio con el simbolismo que tenía en el momento de ser creado, alrededor de 1915, para todos los demás esto lo que tiene es un valor simbólico referido a esa condición nostálgica de una arquitectura, de un arte, de una capacidad técnica que parece como perdida y que parece como excelente, de alguna manera es identitaria. Fíjense el edificio que está al fondo gris a la derecha, ese edificio fue, es un concurso nacional que fue otorgado en la década del 60, en 1966 y se terminó en el 73. Ese edificio es la ampliación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, que es el edificio, el Palacio de Congreso, es el que tenemos detrás del monumento. Pero fíjense el desprecio o poca preocupación que tiene el edificio ese gris con respecto a lo que hoy es tan valorado como la confedería del molino. No respeta ni la altura, ni la escala, ni la perspectiva. No existe, en la década del 60 no existía esa valoración que nosotros, especialmente a partir de la década del 80, empezamos a darle en Buenos Aires a los monumentos históricos. Bueno, tengo mucho más para decir, pero mucho menos tiempo del que pensaba. Así que los dejo con todas las incógnitas que esto pueda haber despertado en ustedes. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Miguel. Es muy interesante y sí, tenés toda la razón. Hay mucho por decir y muy poco tiempo, pero es un vistazo para próximas conexiones. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir con María Teresa López desde Brasil. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Adelante. Buenas tardes. Especiales. Ela se relaciona com a semiótica, com a história da moda relacionada à autocostura e à história das mulheres. Maestra취 culpube, para que a gente possa compreender, compreender a moda por meio de suas imagens, discursos visuais para emancipação feminina. Essa pesquisa, ela foi encerrada esse ano, né? Después de cuatro años de pesquisa, tenemos cuatro líneas de tiempo. La primera que mostra la evolución de los aspectos de la moda con relación a los estilistas de alta costura francesa y la formación de los olhados, empreendiendo los sistemas de significación de la emancipación femenina. Y comenzamos nuestra pesquisa en 1870 y va hasta 1970. La segunda línea del tiempo es con las mujeres siendo criadoras. Y ahí pasamos a observar las cuestiones relativas a la movilidad, conforto, refletiendo la entrada de la mujer, la salida de la mujer de la ambiencia doméstica y la entrada de la mujer en la vida, en el trabajo. Y eso siendo incorporado de diferentes formas por estas estilistas. Chanel con amímenes y con masculinos, que aparelho con relación con la arte, Madeleine Vionnet con conforto y Jean-Laurent con maternidad. La segunda línea, la tercera línea del tiempo es de los futuristas. Los estilistas futuristas son André Corrés, Paco Fabani e Pierre Cardin. Y esa nueva línea ya incorpora las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con una minicaya, la practicidad de vestir y la cultura joven. Esta es la línea del tiempo de los tres visionarios. Y la última línea del tiempo que hacemos son los cuatro japoneses, cuando inserem la desconstrucción de vestir como siendo un factor de emancipación femenina. Esta desconstrucción de vestir está associada a una cultura andrógena, y principalmente una relación de movilidad y de conforto en la hora del empoderamiento y de emancipación femenina. Las características principales que hemos comentado durante el periodo de 100 años son las mujeres como agentes directos de esta emancipación, las mujeres como estilistas, la busca por la libertad y movilidad ergonómica al vestirse, la negociación de la salida de un olhar masculino del vestir para un olhar femenino sobre estas mujeres, la incorporación de una nueva ergonomía de las ruas, como el uso de bicicletas, carros, bondes, que permite a mujer transitar sin ayuda de otras personas y amar los opresores despartidos, por ejemplo. Y, incluso con la profusión de tecidos presentes en Madeleine Vionnet, estos son portados en viés, permitiendo una mayor libertad para las mujeres portadoras de esta vestimenta. Y concluimos que la autocostura, sí, auxilió en el proceso de emancipación femenina, a partir del momento en que adopta la cuestión del proceso de adopción de comportamiento del tripuntal. Este proceso de comportamiento es associado al consumo de moda, y siendo associado al consumo de moda, las mujeres pudieron ampliar la relación de emancipación a través de la apariencia, de la relación con el cuerpo. Quería agradecer la participación. Para nosotros, del grupo de estudios de formación de un olhar, es siempre muy importante poder partilhar. Un grande abrazo. Muchísimas gracias, Teresa. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora vamos con la participación de Lisette Rodríguez y María Paula Wally, desde Colombia. Hola, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Ahí estamos. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Listo. Entonces, pues, buenas tardes. ¿Nos están escuchando? Sí, adelante. Puede ser que sí. Buenas tardes para todos. Nosotros somos... Dale. Nosotros somos Mare para... La Rodríguez, ambas investigadoras y profesoras de presención. Realizaremos una síntesis de la propuesta de investigación en moda, llamado Archivo Digital, confeccionando memoria, notas de prensa sobre moda en Bogotá en la primera mitad del siglo XX. Esta propuesta pretende recolectar, clasificar y analizar la historia de la moda en Colombia, específicamente en Bogotá, a partir de la recopilación de notas de prensa sobre moda encontrada en diferentes puentes primarias locales. El origen de este proyecto surge como respuesta de dos problemáticas. La primera identificación... ...de recopilación de la información. Y es, aunque están varias formas de recopilación de fuentes primarias sobre moda, muchas se encuentran preservadas en el microfil y son de materia pública. Pero el archivo que las condensa, muchas veces se encuentran limitado para su acceso. Y el método que utilizan para su organización, es a veces muy concreto. Por ejemplo, el único criterio de búsqueda que a veces tienen disponible es de orden cronológico. Y también acceder a estos archivos es bastante, bastante difícil. El segundo problema que se identificó es que en la actualidad no existe un expositorio digital del archivo de moda colombiana que sea de acceso fácil, libre y abierto. Todo esto nos da paso a hacer una propuesta innovadora en el campo, que podría ser un buen referente no solo para el programa de diseño de modas de la Universidad de Exim, sino también para todas las instituciones de educación en moda e historia en nuestro país, teniendo en cuenta la importancia de la moda como fenómeno histórico, social y cultural. Bueno, para la realización del proyecto nosotros encontramos dos conceptos importantes que utilizar. Por un lado, el concepto de archivo digital, que aquí es tomado a partir de la metáfora que propone un investigador que se llama Juan Álvarez Umbarila, que él menciona el archivo digital como una ventana virtual. Entonces, el archivo digital debe ser un portal que trae al presente objetos del pasado, facilitando así también el acceso y la interacción, y que proponga sobre todo nuevas miradas o lecturas sobre esos objetos del pasado. Por otro lado, utilizamos el concepto de lectura transmedia, basada también en otro concepto de Francisco Alvarelo, que es el de lectura-navegación, y él incorpora al método tradicional de lectura una dimensión más interactiva. Es decir, que en ese tipo de lectura tenga importancia la navegación que puede hacer el usuario dentro de la interfaz donde se van a mostrar, digamos, los objetos o los productos, y que él pueda decidir cómo quiere acercarse a esos objetos. Entonces, en este proyecto, estos dos conceptos los tomamos como una estrategia para implementar y para interpretar los contenidos del archivo digital que creamos. Así mismo, se hizo todo un proceso de levantamiento de información. El proyecto se divide en dos grandes partes. La primera, el levantamiento y clasificación de la información. Aquí quiero rescatar que dos estudiantes nos estuvieron apoyando con todo este proceso de recolección y clasificación de la información. Entonces, nosotros revisamos varias fuentes primarias de la época que nos permitió realizar un diagnóstico general de los principales temas de moda en Colombia, que se pudieron encontrar en diferentes aplicaciones. Cuando nos dimos de cuenta que el tema que se vivenciaba o que era más latente en todos era la moda como fenómeno histórico, social y cultural. A su vez, esta revisión de fuentes nos permitió definir tres categorías grandes para recopilar y organizar la información encontrada. Estas fuentes fueron categorizadas dependiendo del enfoque en el cual íbamos trabajando. La primera, que era la moda como fenómeno cultural de la vida urbana, que permite ver la indumentaria de la época, las crónicas o columnas sobre moda y el papel de las tiendas que llegaban al país. El segundo, la indumentaria de la moda, que da pistas sobre el modelo de producción, distribución y consumo a nivel nacional y extranjero. Y por último, el estudio de arquetipos, notas de prensa sobre la construcción de la mujer moderna e iconos de moda de la época. Es importante resaltar la idea de que utilizar estas fuentes primarias surge de todo un proceso de búsqueda, pero decidimos centrarnos en una sola fuente de búsqueda por el momento, que es la revista Cromos, que durante la primera mitad del siglo XX fue una de las principales revistas culturales del país y también decidimos acudir a ellas porque en comparación a otras revistas era la más rica en cuanto a imágenes de eventos sociales, publicidad y en cuanto al mercado de moda. Bueno, como decía Paola, nosotros pues involucramos en el proceso también de recopilación como la idea del proyecto era abarcar la primera mitad del siglo XX, también se involucraron a estudiantes y la idea también de abarcar este periodo que es la mitad del siglo XX es para poder tener un panorama mucho más amplio de lo que era la moda en Colombia en ese momento. Actualmente, pues el proyecto todavía está en esa fase de prototipo, pero la idea es poder seguirlo continuando, complementando, digamos, todo el marco histórico que queremos complementar y sobre todo llegar a uno de los objetivos que es activar el archivo digital, es decir, que el material recopilado pueda tener un uso más allá, digamos, que tenga este fácil acceso y que la gente se pueda meter a internet para consultarlo, sino que no solamente se quede en eso, sino que se pueda utilizar a través de diferentes herramientas digitales que permitan poder generar espacios o productos creativos como, por ejemplo, análisis de datos, visualización de datos, infografías, imágenes interactivas, etcétera, y pues que, digamos, con el ánimo también de que todo esto aporte a la investigación como tal de la moda en Colombia. Entonces, ese es un resumen rápido de este proyecto. Muchas gracias por la atendida. Muchísimas gracias, Paola y María Paula. Increíble el trabajo que están realizando. Como dice ahí Miguel, es un trabajo monumental realmente. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, entonces vamos a pasar con Claudia Rebeca Méndez desde México. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Si fueran tan amables de decirme, si ya la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues buen día. Agradezco a la Universidad de Palermo por la aceptación de esta breve ponencia y a ustedes por estar aquí. Mi nombre es Claudia Rebeca Méndez Carza y les platicaré sobre algunas de las características del diseño visual y del diseño de información que encontré en el Códice NUTAL, justo como resultado de una investigación doctoral. Esto que vemos aquí al frente en esta pantalla es pues la representación de un tlacuilo. En la cultura mexica, un tlacuilo es o el huicitaco entre los mixtecos. Son estas pues estos historiadores escribanos que comunicaban información geográfica, económica e histórica y que registraban esta información en los manuscritos pintados. El objetivo pues de esta ponencia es exponerles algunas de las características porque pocos sabemos de los códices mesoamericanos. Se ha estudiado de alguna manera desde el punto de vista antropológico, pero no se ha estudiado desde el punto de vista del diseño o del diseño de información. Los códices mesoamericanos son un conjunto de menos de 20 manuscritos diseñados en la época prehispánica por diferentes culturas. Dos son de la mexica, tres de la cultura maya, cinco de un grupo denominado borgia y ocho de la cultura mixteca. De estos ocho elegí para estudiar el Códice Sushenutal, un libro escrito entre los siglos XIV y XV. Este código mide más de 11 metros de longitud y está doblado en 47 láminas, aunque algunas de estas no están escritas. De un lado, relata en 44 láminas la historia del señor ocho venado Garra de Jaguar, un cacique, un guerrero, sacerdote y gobernante importante de la mixteca. Del otro, narra en 42 láminas la historia de dos reinos mixtecos, tilantongo y teozacualco. Esta narración usa un lenguaje visual que emplea un alfabeto compuesto por signos distintos a las letras para relatar los sucesos. La antropología se refiere a este tipo de signos como pictografía mixteca. En diseño le llamaríamos iconografía. Una escritura de tipo directo ya que codifica su mensaje directamente mediante la interrelación y la contextualización de imágenes. Esa es una cita de Van Duesburg. Esta investigación de tipo descriptivo utiliza el método ICD, un método diseñado para el análisis de documentos que emplean lenguaje visual. Se fundamenta en tres disciplinas, el diseño visual y de información, la narratología y la iconografía. Y se compone de tres etapas con 16 pasos en total. Los hallazgos que presento aquí corresponden solamente a los pictogramas que representan lugares y fueron obtenidos del análisis a dos láminas del lado que narra la historia de los dos reinos. Esta se expone a la ceremonia matrimonial de la señora Tres Pedernal, hija, y el señor Doce Viento. En esta celebración ocurren dos situaciones en espacios diversos. Por un lado, el traslado del novio a la ceremonia matrimonial que se efectúa durante varios días y en dos lugares distintos. Por otro, los diversos ritos de la celebración que ocurren en el mismo día y en el mismo sitio. Los espacios construidos que analicé, tales como los templos y los palacios, se representan con formas geométricas de color blanco y rojo. Estos pictogramas registran el lugar donde acontecen las actividades narrativas. Son espacios con condiciones de actuación y, en este caso, relacionadas con el ritual del matrimonio. En esto se advierten texturas y degradados en sus paredes. Y así como una alteración en la proporción con respecto a la realidad fuera del relato, como se puede ver en este palacio donde apenas si caben los novios. O en el templo de Quetzalcóatl, donde la señora Uno Muerte es tan alta o más que el primer nivel del templo de Quetzalcóatl. El espacio terrestre en el que sucede el matrimonio muestra rasgos orgánicos. Se pone el verde, el amarillo, el rojo para su representación. El pictograma que vemos aquí identifica un lugar donde ocurre la actividad narrativa. Este es un espacio con condiciones de actuación, de contemplación y de navegación. Pero exhibe dos características particulares relacionadas con la forma y con el color. La primera son estos bordes amarillos de la montaña que parecen pequeños brotes del mismo color y que parecen aflorar de la tierra. La segunda se observa en la base de la montaña. Esta presenta una serie de curvas que se enfianzan al suelo como para sostenerse de él. Y sobre ella se traza una línea horizontal roja. Esta es justo la característica de todas las montañas y los volcanes representados en este códice. Para concluir, lo encontrado demuestra que tanto los rasgos visuales como los atributos narratológicos logran cumplir con diversos objetivos del diseño de información. Por ejemplo, registran el acontecimiento y el lugar donde sucede. Y este registro, a su vez, facilita la comprensión de la actividad narrativa y con ello se facilita la interpretación del relato. Sin duda, en el estudio de los códices mesoamericanos hay aún mucho trabajo por hacer. Hallazgos desde la perspectiva del diseño visual y desde el diseño de información ayudarían a profundizar el conocimiento de estos documentos históricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy, muy interesante. Gracias por compartir tu investigación. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar con Graciela de Cara, desde Argentina también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar acá participando. Son gente divina, la gente de la Universidad de Palermo. Así que, bueno, mi presentación es la siguiente. Yo pertenezco a la Cátedra de Sociología Aplicada al Diseño Industrial y Gráfico. Fue una propuesta muy interesante de hace unos 5 o 6 años atrás, porque en realidad los diseñadores consideraban que necesitaban un acercamiento con las ciencias sociales para poder llegar a comprender un poco mejor, un poco más, ¿no es cierto?, todos aquellos estudios que estaban realizando y que estaban haciendo, y entonces como prueba piloto lo aplicamos a los estudiantes. Primero a modo de seminario y luego a modo de una materia, de una cátedra, por el gran interés que presentó la propuesta. Nosotros tratamos con la sociología de contribuir, de apoyar todos los diseños que hacen tanto los industriales como los gráficos, alentando a los chicos, a los estudiantes, desde una óptica reflexiva, desde una crítica constructiva, para el análisis de lo que se propongan hacer. De hecho, nuestra cátedra, en virtud de la propuesta que hacemos, al final, como trabajo integrador, presentamos dos propuestas. Nosotros, como profesores de la cátedra, presentamos una serie de temas de interés que pueden llegar a tomar y a trabajar, o ellos pueden traer proyectos de diseño de otras cátedras, para eso tenemos a una profesora que ya nos viene viendo desde el primer año, hasta tercero y cuarto, que los recibimos nosotros, o sea que le hacemos el seguimiento y sabemos más o menos por dónde van en cuanto a diseñadores. Entonces ellos presentan un proyecto que ya han presentado en otras cátedras y le damos, como decimos nosotros, una vuelta de tuerca. Es decir, que incorporamos algunos conceptos, algunas teorías, y por supuesto el método de las ciencias sociales, particularmente de la sociología. Con resultados muy interesantes. Como la propuesta de hoy era cinco minutos, no puedo mostrarles todo el lindo trabajo que han hecho, pero es un trabajo que se basa en varios criterios. Primero, debemos ser responsables con el medio ambiente y con las personas en general. ¿No es cierto? Segundo, tenemos que tener muy identificado que la sociedad que vivimos en la actualidad alienta al consumo y no tanto al respeto y al cuidado del ambiente. Por lo tanto, nosotros tratamos de combinar estas cosas. Vivimos en una sociedad de la cual no podemos dejar de ser parte, al menos por ahora, que es la sociedad de consumo. Pero a su vez tenemos herramientas dentro del diseño industrial y gráfico que nos permiten trabajar, ¿no es cierto?, con elementos de cuidado para el ambiente, como puede ser reciclar, reutilizar, o cuestiones creativas que siempre las tienen ustedes los diseñadores. Y por el otro lado, tratamos de gestar en los estudiantes una responsabilidad social para el usuario y para la sociedad para la cual trabajan. ¿En qué lo alentamos a los chicos en lo pedagógico y en lo didáctico? A que no se queden con lo de siempre. Y a que salgan a buscar al usuario. Porque a veces se tiene desde la mirada del estudiante la idea de que al usuario le va a ir a tocar el timbre o le va a hablar por celular para pedirle un trabajo. Y en realidad, nosotros tenemos que salir a golpear puertas y a buscar a aquellos interesados en la propuesta que nosotros hacemos. Entonces, el proyecto de investigación de este año, ¿en qué consistió? En un trabajo de campo. Los chicos tenían que ir a buscar microemprendedores, tenían que ir a buscar trabajadores independientes, mujeres en el trabajo, que por su condición o su situación no les alcanzara o no supieran encontrar a un diseñador. O no les alcanzara el dinero, digo, ¿no? Para poder acceder a un consejo de un diseñador. Y entonces así plantear la propuesta en base a la necesidad sentida y se han dado resultados muy lindos. Por ejemplo, se trabajó y se hizo un diseño de toldo para una feria de vertulería que, bueno, estaba ahí pegándole el sol y no sabía cómo solucionarlo. Y con muy poco dinero se pudo solucionar. Otros, con el tema en lo gráfico particularmente, de cómo promocionar un pequeño museo que tenía una señora que a su vez pinta, dibuja y no sabía cómo enfrentar la actividad comercial con sus productos. Así que ha resultado bastante interesante. Como todo docente, nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de que los estudiantes puedan leer y comprender lo que se dice. Porque de esa manera, entre tantas teorías que utilizamos, utilizamos la teoría de Weber, que es tratar de comprender el sentido de la acción social y tratar de orientarla hacia fines que sean positivos y no sigan siendo los negativos de siempre, como por ejemplo el consumo sin sentido y la falta de respeto y de cuidado por el ambiente. Esa es la tarea que nosotros tenemos y estamos bastante convencidas de que vamos por buen camino y con muy buenos, digamos, pronósticos, porque también en la Facultad de Arquitectura nos han llamado para eso, para ser parte también de las cátedras de arquitectura aproximadamente. Bueno, me presento porque no me presenté, yo hago todo al revés porque soy socióloga, soy la profesora Graciela De Cara y estoy a cargo de esa cátedra que se llama Sociología Aplicada al Diseño Industrial y Gráfico. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Graciela. Qué linda la cátedra. Me gustaría escucharla alguna vez. Invitada estás, cuando quieras. Gracias, Graciela. De nada. Los participantes que pueden ir haciendo sus consultas a través del chat para realizarlas al final de las exposiciones. Ahora sí. Se alcanza a ver la presentación. Perdón, una disculpa. Bueno, muy bien. Voy a irme lo más rápido que pueda. Bueno, les platico. Nosotros formamos parte de un cuerpo académico. Los saludamos desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y les vamos a platicar sobre uno de los proyectos que tenemos como cuerpo académico, un cuerpo académico de investigación. Es proyecto de transferencia tecnológica. Una propuesta de revalorización de fachadas con diseño e intervención cromática para áreas periurbanas. El caso de estudio en el que estamos trabajando hace varios años es el contexto en donde está ubicado nuestro campus universitario, que es una colonia del borde de la ciudad turística de Puerto Vallarta, que se llama El Coapinol. Bueno, estos son los integrantes de nuestro cuerpo académico, que mencionaron como coautores. Y los objetivos del proyecto han sido identificar las percepciones sociovisuales, territoriales y cromáticas del periurbano de Puerto Vallarta, o sea, del borde de la ciudad de Puerto Vallarta. Y el caso de estudio es esta colonia que les menciono. Para ello hicimos, desde hace ya tres años, un trabajo de campo bastante extenso en el que ubicamos las características de la colonia con la que colinda la universidad. En esta imagen ustedes pueden ver donde dice tecnológico, es donde está ubicado nuestro campus. Y para empezar el estudio seleccionamos cuatro manzanas, que fueron el primer polígono que usamos para el proyecto de investigación. De esas cuatro manzanas, con estudiantes de arquitectura, hicimos un diagnóstico en el cual identificábamos cada casa, cada fachada, las características de la fachada, en dónde estaban ubicadas, etcétera, para empezar a trabajar el estudio de la primera propuesta. El proyecto es un proyecto de investigación-acción e involucra una parte con los vecinos en un taller participativo. La parte siguiente al levantamiento de las fachadas fue el levantamiento cromático. Hicimos un estudio de las fachadas. Esta es la colonia que nosotros tenemos al lado de la universidad. Para que ustedes vean las características del contexto de los bordes de ciudad que tenemos en Puerto Vallarta. Y como ven, son muy coloridas. Hay una cuestión espontánea de pintar las fachadas de muchos colores. Entonces hicimos un levantamiento visual para identificar los colores que actualmente son los protagonistas en el contexto del campus. Una vez que hicimos este levantamiento, identificamos los colores más importantes. Y de estos colores hicimos el primer diseño, el primer taller. Invitamos al primer taller con los vecinos. Nos costó bastante conseguir la comunicación con los vecinos. Hicimos un primer taller en plena pandemia. Verán ahí cómo estamos todos con nuestros cubrebocas. En donde invitábamos a los vecinos a elegir ciertos colores que ellos consideraran que fueran, digamos, los que más les gustaría en una propuesta de intervención cromática de sus fachadas. Los colores fueron los que tomamos del diagnóstico. Y este es un ejemplo de la ficha en la que ellos votaban por aquellos colores que les resultaran más interesantes para poder intervenir las fachadas de su contexto. Estos fueron los colores seleccionados, los que los vecinos seleccionaron, con los porcentajes de elección. Y de este primer taller surgió como propuesta tres paletas de colores, o más bien tres propuestas de paletas cromáticas en base a tres de los colores que mayoritariamente fueron elegidos. Uno que es como una especie de azul celeste, medio grisáceo, un naranja ocre, y uno que es una especie de gris, medio violáceo. De esos tres colores, nosotros sacamos con los estudiantes de arquitectura paletas monocromáticas, paletas de tríadas cromáticas, paletas de colores complementarios, y paletas basadas en los tonos cromáticos de cada uno de los colores. Estas paletas se aplicaron en una serie de propuestas de intervención en fachadas. Hicimos modelos con las distintas paletas. Acá hay un ejercicio en el cual se ubican las calles con las fachadas, y se empezaron a hacer pruebas de color en las fachadas. Una vez que tuvimos eso, hicimos un segundo taller participativo con los vecinos y con comerciantes y con representantes del gobierno municipal, en el que se volvió a presentar el proyecto. Esto fue el año pasado. Y en estas reuniones, en este taller, ya presentamos nosotros una serie de propuestas, como la que ven, y los vecinos volvieron a votar. Ahora esta vez votaron ya por las propuestas. De estos talleres, surgía casi termino, de estos talleres surgieron tres propuestas, que son las que ahorita están viendo, que fueron las más votadas, y estamos ahorita en un proceso, estas son las tres propuestas más votadas, estamos ahorita en un proceso en el cual nuevamente, pero ahora sí los vecinos, están recabando la última votación con todos los vecinos, para ver cuál va a ser la paleta cromática que elijan para la posterior intervención cromática. A la vez, con el gobierno municipal, estamos trabajando para la autorización de los vecinos para poder pintar las fachadas. El resultado final que esperamos lograr es justamente la intervención primero de la calle que da acceso al campus. Se llama 8 de mayo, y es la calle con la que vamos a iniciar la propuesta cromática, esperándola por poder volver una realidad, y esperando poder medir y ver los resultados de esta primera intervención, con la intención de poder generar, a través del color, un foco de desarrollo para la colonia, para el barrio, en el cual está la universidad alojada. Obviamente hay mucho más, pero bueno, por los cinco minutos intenté resumirles el trabajo que llevamos de hace más de tres años con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Muy linda propuesta. Esperemos poder verla pronto, realizada. Esperemos que sí. Voy a pausarla. Sí, adelante. Bueno, finalmente tenemos a Pamela. ¿Adrián, está Pamela? No, se fue Pamela. Ok, listo. Entonces, con eso hemos terminado con todas las exposiciones del último día del foro y de la última comisión del foro. Si tienen alguna consulta para sus colegas, también lo podemos hacer. Les doy la palabra, si desean. Si nadie tiene alguna consulta, vamos a poder cerrar un poco este foro, concluyendo la importancia de sus investigaciones en tanto a entender al diseño y en su implicancia social, ¿no? Todas las exposiciones han tenido ese apuntalamiento hacia lo social y hacia cómo la cultura, lo social, las identidades, los imaginarios intervienen en nuestras construcciones de diseño, ¿no? Ha sido realmente unas exposiciones muy interesantes, muy enriquecedoras. Les agradecemos muchísimo su participación. Y nos vamos y damos por finalizado este segundo foro agradeciendo, obviamente, a la coordinación de Adrián y de Marina por ayudarnos a realizar este encuentro. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Gracias a todos y a todas. Gracias, Adrián. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Marina. Chao, adiós. Gracias por todo. Un gusto conocerlos. Gracias a todos. Saludos. Adiós. Gracias. Un abrazo.